Esta nueva pareja de matrimonio civil, permiso para asistarlo, por favor. Adelante, siéntate. En el banquito. El fondo musical no nos perturba. Nuevamente, una bendición para este nuevo matrimonio. Gracias. Como poder judiciar las recomendaciones, mucho respeto, mucho amor. Emprenden ustedes a partir de este día una nueva vida. Y para ellos, pues, y los objetivos que ustedes se han trazado, tienen que seguir los ejemplos que les han dado familiares y amigos. Ese es el buen camino que ustedes tienen que transitar. Es una institución difícil, pero con amor y respeto todos los podemos resolver. Vamos entonces con la secretaria accidental a leerle los deberes y derechos de los cónyuges. Establecido en el Código Civil de Venezuela. Esto lo vamos a oír, vamos a interpretarlo y vamos a poner en práctica todo lo que está allí a partir también de este día. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por acuerdo. Adelante. De los efectos del matrimonio. Sección primera. De los deberes y derechos de los cónyuges. Artículo 137. Con el matrimonio, el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. La mujer casada podrá usar el apellido del marido. Este derecho subsiste aún después de la disolución del matrimonio por causa de muerte, mientras no contraiga nuevas nupcias. La negativa de la mujer casada de usar el apellido del marido no se considerará en ningún caso como falta de los deberes de la ley que la ley impone por efecto del matrimonio. Artículo 138. Artículo 138.